Ya le resachaste a los ojos. ¿Pero? No. No está arriba, le vas a caer. Ah... 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 Al revés, ¿no? En los pasos, ¿dónde está el otro patrón? En los de antes, en el primer. Sí, sí. ¿Cuál es el pollo o la otra? Esa es la hueca, es el uno, es el pollo. ¿Para cómo te pones, verdad? Sí. Es que viene maravilloso. Agarraste el pollo, ¿verdad? Sí. 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 Sí, sí. Agarraste el pollo, ¿verdad? Agarraste el pollo. ¿Así? Sí, sí. Sí, sí. Ahí está en el 2. 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 A ver... ¿Mogérquita de qué lado? De la 1 a mover. Vamos a pasar aquello. Vamos a pasar el 2. Vamos a pasar el 2. No, pero... Vamos a pasar. 1. 0.0 está grabando y... Estás grabando. ¡Para ver! 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 Ahora tenemos a Paco. Peno... Paco Vs Paco... Paco Vs Paco... Paco Vs Paco... Paco Vs Paco. ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Esa cuestión de nombre aquí... ¡Extra! 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 ¡Polladera! ¡Uhh! ¡Presión! ¡Todo! ¡Uhhh! ¡Polladera! ¡Todo! ¡Polladera! ¡El que no termina nunca! ¡Uy! ¡Es broma! ¡Que os da que de mi corazón de... ¡Qué goso! ¡Que os da que me quito lasuras jamás o menos! ¡Ohhh, cof! ¡Ohhh, ahí bajan las portas! ¡Vamos, no! No es un poquito de la cinta ¡Ohhhh! ¡Ese estrell me hubiera dormido! ¡Malala! 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 ¿Es bloqueo? ¡Malala! 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 ¡Malala horrible! ¡Malala! ¡Malala normal gris! 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 Javier que lo haga Malala normal gris pero con esto más negativo ¡Ooo! They almost got high respect Get the Saber. Me va a quedar… ¡Ohh! ¡Lleve el Bekele! Sí, se salva por no conectarlo. He aún tiene… OH! ¡Begle, Gle. ¡Que buen burro! ¡Lleve el Bekele! ¡Feliz! A Camber por empezarte con Fakio. un poco de repiado ¡Dá! 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 ¡Dé! ¡Dá! ¡Nos off! ¡Data pitchony ¡Oh, que dañe el peso como pícoro! Gente, esto pone 1-0 como un acto. ¡O・ Cha–L Uh, yon! ¡Honno el peso como un heal! ¡Honno el peso como un sacrificio! ¡Honno el peso posible antesен — ¡UCK SUBUR angesle! ¡Por que la energía smica alimentó el peso como un ¡Suscríbete! 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 ¡Aleí! 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 ¡Infensión! ¡Dos! ¡Nos podras, vengan! ¡No! ¡Nos podras, vengan! ¡Los! ¡Nos podras! ¡Nos podras! ¡No podras! ¡Nos podras! ¡Rosa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jab beachDP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo es una de lasciones que te gustan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú, no te fijen! ¡No se ven! ¡Cután! ¡No es así! ¡Gracias, sonidos! ¡Suscríbete! ¡No te fijen! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Porque no se ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasando aquí, este maldito ya está. ¡Aien! ¡Hasta abajo! ¡En qué abro! ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡TodoióAL no! ¡Suscríbete! ¡Se 숨an más! ¡gado, jagá! ¡Suscríbete! ¡Gracias y activa la campanita! 3 3 2 2 4 4 5 6 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!